Money Records, nigga Esto es, capé el dough, pa' todo el mundo Represent, con mi grado, no bullies Capé al dough, y no el de Austin Power Ellos matan haraca, ellos queman sour Capéalo y enrólalo del tamaño de un brazo Parece que el movimiento de rapero te caso Chichi, chichi, que muere el de boy, el rap que viva El hip hop es lo que me activa Represento Money Records, y tú el dominicano Medio Mano, Chelo Chá, y también cirujano Floody, parate, y a tu jeba mato Tú eres un guaremate, y yo como Pablo, lo guare mato Tú querías salir en video, te sacamos del video Y tú ni con vaqueo, llegaste a Nápoles Pariseo Ando con dos pitolas y un pana que rola Y los que cantan pa' mí, les metí en popola Porque tú me saludas, químico muy flaco Y por eso es que no se pone bermuda Pa' yo liaro más que Wilton, a la maravilla Sin go, ese es un hombre, gran caga en vacinilla Capea el dough, o sea el go, con los tigres Nosotros nos robamos el show Ponte en flow y apeate el go Que en RDS, sudate en bermuda You know Capea el dough, o sea el go Con los tigres, nosotros nos robamos el show Ponte en flow y apeate el go Que en RDS, sudate en bermuda You know, blow fucking money Money fucking records Mi compañía My nigga Eddie, you already know Johan, maldito gordo La rabia Centro Records Ay, 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 ay Ay, ay, ay